Oh, Invencible soy Pokémon Oh, Invencible soy Tienes tus pies, tienes difíciles caminos Siempre voy con mis amigos Sin rendirlo, sin descansar Esta batalla es en el reto final De las montañas, cielo y mar Pero no gana, va a siempre intentar Oh, Invencible soy Pokémon ¡Fuera a avanzar! Oh, Invencible soy De las estrellas vienen a juntar Y sus ancestros podrán ganar Oh, Invencible soy Pokémon ¡Fuera a avanzar! Oh, Invencible soy Oh, Invencible soy ¡Fuera a avanzar! ¡Fuera a avanzar! ¡Kiwasusuno! Oh, Invencible